Uno de los grandes objetivos de la CICEP, de una misión que le entregó a la Presidenta de la República, a Sua Martínez, es el control, es encontrar a esas personas que han sido o que viven explotadas sexualmente. Es así que la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas en Honduras tuvo una reunión en estos días en la ceiba. La idea fundamental es albergue. De esta manera la Alcaldía Municipal brinda espacios de albergue, atención y servicio a las víctimas de los delitos de la explotación sexual y trata de personas. Esto lo ha detectado lo que es la CICEP y el Ministerio Público, coordinado de manera inmediata con el equipo de respuesta inmediata. Es importante mencionar, decía, que la Alcaldía de la Ceiba fue la primera municipalidad en emitir una ordenanza que sanciona a todo hombre que lance piropos y comentarios sexuales a mujeres que transitan por las calles tuvieran un castigo. En este caso, hablaríamos de pagar multas. Es importante este convenio de cooperación con la Alcaldía de esta ciudad, ya que permitirá que muchos niños, que muchas mujeres y que muchas personas que ambulan por la calle, tengan un albergue. Lo hizo con una ley que viene a contribuir al cese de la violencia sexual contra las mujeres y es una alcaldía referente para esta lucha importante contra la explotación sexual, como se trata de personas. Agradezco enormemente al alcalde, así como a las personas que están presentes del comité local de la Ceiba para que sean testigos de este importante convenio que con el apoyo de la Presidenta se ha hecho efectivo para transferir a la Alcaldía de la Municipalidad y que muy le pida en un acuerdo acá a CICEP, a la Casa de la República de la Mujer. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán. Gracias por ver el video.